Hola que tal amigos les quiero enseñar este esta cajita alajero musical es japonesa es como de los años 50, 60 y esta hecha en en laca japonesa pintada a mano, decorada a mano con incrustaciones de madre perla como lo puedes ver ahí esta muy bien cuidada viene incluso con su llavecita y bueno vamos a escucharlo con su interior en pana de terciopelo azul si escuchas la melodía eso orienta completamente vean el tipo de maquinaria por eso estimo que es de los 50, 60 como máximo que es de los 50, 60 como máximo Hazme cualquier pregunta al respecto Estoy a tus órdenes Lo cerramos Se cierra Y le echamos llave